Señores, Cárceres, la hidroelabradora del TC y los relojes Caterpillar nos dicen seguinos en Facebook, KW Argentina, encontrar el reloj de la CTC. Bandera verde ahora sí, acelera Cutro, va Todino, va Santiago Álvarez, acelera Marcos Landa, Agustín Debra, Bandera, Federico Uribarne y toda la fila india ya está en marcha entonces. Acá estamos por largar la final del TC pista en el circuito de Neuquén, la segunda fecha. Nada, nos encuentra en una posición muy buena, en el puesto 10, para largar. Ayer fue una serie complicada, pero creo que tenemos un gran auto para avanzar, así que esperemos, como está acostumbrado el TC pista, a dar buen espectáculo para todos. Le mando un saludo grande, feliz Día de la Mujer y espero que disfruten este espectáculo. Saludos para todos. Gracias Mario, allí está Mario Valls, el del Código Dolores Racing, dando su última impresión antes de largar. En la retaguardia, Diego Berriero, que ayer no pudo cumplir siquiera la primera vuelta, Maximiliano López, recuerden se rompió una manguera de aceite, que era paro, que cambió motor. Uribarne sigue liderando el campeonato, dos puntos de ventaja sobre Andy Jaco. Así es, Icarinelli, a 11, Muchuta a 14, después Istola y Londero, 15 y medio. Y los 12 nombres que van a encargar esta segunda fecha, algunos con más chance que otro de sumar fuerte. Así estaba el campeonato y este es el ordenamiento de largada, segunda final de la temporada, con Todino y Álvarez en la primera fila, Landi de Brabandera en la segunda, Uribarne y de la Iglesia en fila 3. Fuerta fila para Cruzco y Nefa, la quinta Londero con Mario Valle, la sexta Muchut y José Hernán Palazzo. Desde la séptima, Candela y Michelud, la Ocaba con Carinelli y Martín Vázquez, fila 9, Carabajal y Cruzita. En la 10, cisto limpio en vato, en la 11 al norte y con Jonathan Bajes, fila 2, el doctor Carvelino y Pedrito Boero. A continuación desde la 13 de Gumois y Hernández. En la 14, Scultor y de escala, fila 15 para Berriello y Maximiliano López, completan fila 16 con motores de repuesto, Andrés Jacos y Helio Andrés Craparo. A bordo de nuestra Pace Car, la Toyota Hilux Gasur Racing y Nadia Cutro, quien ha hecho su debut, conectada con la dirección de la prueba. Mira el piedrazo que tiene el auto de Álvarez, Tito. Sí, en esta pista, cuando te vas afuera, quedan muchas piedras y bueno, obviamente se produce eso. En fin, habrá que cambiarlo después de esta carrera el parabrisas en el auto del JP Carrera. ¿Qué estamos haciendo en este momento, Tito, con los autos calentándolo todo, Jacos desde el fondo? Generando temperatura en neumáticos, en toda la transmisión, se acelera, se frena, para que esa temperatura se transmita a todos los elementos. Andrés Jacos, cámara a bordo, Nadia Cutro, cámara a bordo, Tito Bezones. En este caso, Andrés está viendo los parámetros de un motor recién instalado, recién puesto en marcha, que esperemos haya quedado todo bien instalado. Señores, alerta rojo que el Pace Car apagó la baliza. Por lo tanto, las luces que hay que mirar son las de semáforo de largada. En la recta, Shelby Power, vienen apuntándole Germán Todino y Santiago Álvarez. Marcos Lande y Agustín de Brabandere. Queremos que venga el verde. Alerta rojo, un centenario que se larga. Un poquito más abierto de Brabandere. Bien Álvarez. Señores, el verde, pero bien verde. Y a fondo, y a fondo. Y de puntón a puntón, bien Álvarez. Santiago Álvarez, no, buscando la fuera, Todino viene más rápido. Santiago Álvarez empareja la línea de Todino. Todino por adentro, Álvarez por afuera. Se mete el tercero Marcos Lande, que va a caer a la dos. Atención, momento clave de la carrera. Todino pierde media trompa, pero tiene la cuerda en la que viene. Ahí está el de Rivera. Prenada, Landa lo sigue. Se cuela Landa, se cierra Álvarez. En la punta, el golemán. Segundo, Landa que lo superó a Santiago Álvarez. Encontró el hueco y meteo. Uno, dos del toro. Con Todino y Landa. Primero y segundo. Cuando decíamos bien, Álvarez, porque no le daba radio a Todino. Pero jugó con fuego. Primero cosa es pisar la línea. No podía invadir territorio contrario, al menos mientras está el semáforo en rojo. Mientras tanto Germán Todino empieza a acelerar para hacer distancia. Sabe que Landa es un rival. Opa, pisó abajo a Agustín de Brabandere. Un poco de cascota en el área de la pista, pero afortunadamente sigue en carrera delante de Fede de Barra, que es el líder del campeonato en el arranque de la final del TC Pista. Tito, comentame la alargada. ¿Qué viste? Muy prolija. Intentó Álvarez quitándole radio. Y como dijimos, estaba la posibilidad que le salga bien o que pierda la posición. En este caso, la perdió con Landa. Primero Todino. Segundo, Landa. Tercero, Álvarez. Jacos, puesto número 29. Pasó cuatro autos en lo que va de esta competencia. Nuestro Drone protegido por el segundo. Nos va a meter en la posición. Y nuestra cámara escondida arriba. Nos ve pasar los autos del TC Pista entrando a la recta Shelby Power. Vienen peleando Candela, pero mano a mano. ¿Con quién venía? Con Londero. Y ahora, fíjate, avanza Craparo al puesto 29. Garbelino está 30. Jacos, 31. Sumando muy poco. Y Maxi López cierra el pelotón, puesto 32. Una vuelta cumplida mientras Dani Nespa se defiende. Precisamente, en este caso, sí de Londero. Gana la posición Londero ante el capitán de la nave. Sí, el otro integrante del Martínez Competición. Gana la posición del foro. Recupera tal vez el del Chevrolet. No. Ya está por delante, Hilton Londero de Dani Nespa. Delante de todos. Se escapa Todino. Conociéndolo a Landa, si tiene algo, lo va a poner ahora. No es de esconder el piloto uruguayo, el campeón del TC Mouras, que está participando en la categoría. Sí, señor. En la segunda vuelta de carrera, apenas el primer sorbo de competencia. Se le puso de costado, por eso quiso aprovechar a Álvarez. A ver, a ver, Álvarez. ¿Puede haber luchado por el segundo lugar? No, se cierra. Se cierra justo Landa, Álvarez. No pudo aprovechar. Así es. No pudo aprovechar el hueco. Dependió la posición Landa, salgando ante Álvarez Tito. Bien chiquito sobre esa curva. Va en sexta marcha y se tiran para ir hasta la última curva de la pista. Algunos se abren, otros se cierran, otros se defienden. Todino se escapa. Landa sabe que Álvarez está cerca. Los vemos venir entrando a la recta principal, última curva, donde está el cartel de Spidá. Creo que es Excelencia e Innovación. Recta principal, dos vueltas. Y pasan cumpliendo la segunda vuelta. Un segundo de diferencia. Y va Álvarez. Queda claro que Landa viene complicado y Válvarez por adentro. Parecía que encontraba el hueco en una maniobra al estilo canapino. Venía Santiago Álvarez, pero se defendió muy bien el piloto del trota. El que pisó abajo de Brabanderes venía siendo el más rápido en la pista. Hizo el récord de vuelta y casi, casi pasa a formar parte del paisaje aquí en Centenario. El guerrero de Brabanderes la segunda vez que pisa abajo. Lo castigó al Borre en ese momento. Pero sigue en carrera sin demasiados sobresaltos. Ahí estaba Muchut, Vichelut, después Nefa. Uno tras otro van encarando el tránsito de la tercera vuelta. Vienen de frente, viene Todino. No puede avanzar Andy Jaco, que llegó puesto 2 en el campeonato. Cambio de motor, Jaco está 31. A 14 segundos de la punta, por delante lo tiene a Berrielo. Y a Maximiliano López. Lo lleva a camarador Andy Jaco. Sí, lo espera normal. Con ida de trompa propia del inicio de la carrera. Por el peso del combustible, quizás no está rindiendo este motor de repuesto como el titular. Bueno, el tránsito de la carrera en la vuelta 3 con Todino, Landa, Álvarez y de Brabanderes. En el quinto lugar, encabezando un segundo pelotón. Lo vemos a Pedri Ibarra. Ahí está, delante de Kruskowski. Ahí vienen. Ese pianito es un espectador privilegiado de la carrera y en plena recta principal. Por arriba de los 200 kilómetros por hora de carrera, todo el mundo palpita lo que pasa en la pista. El más rápido ahora es Landa, acercándose a Todino, pero cuidado con Álvarez, porque Landa no se puede escapar de Santiago Álvarez. Está muy bien Santiago, está con una pretensión de segundo pelotón como mínimo y después lanzarse a buscar la carrera. Para mí tiene mejor auto Santiago, obviamente ahí no lo podemos ver porque le quita carga dinámica. Santiago Álvarez en la persecución del auto de Marcos Landa. En las curvas planas le achica, frenando también. El auto hace que Landa se aparezca como desprolijo, porque él tiene que corregirlo permanentemente en curvas claves de este escenario. Mirá cómo lo tiene, lo tiene realmente bajo presión Santiago Álvarez a Marcos Landa. Esto le viene a Bárbaro Todino, que maneja con tranquilidad en la punta y se escapa, hace diferencia. Ahí se ve claramente que se tira en ese momento sin motor, el auto se corre y muchas veces para que el auto gire tenés que pegar las aceleradas y eso da la sensación que el auto se correse de atrás. Todo el equipo de Esteban Trota, viendo lo que hace Marcos Landa. Ahora, pasan por el cartel de Plus Bar, que tiene una promoción de a la vieja de 4. Vamos a saber, que se ve en Plus Bar.com.ar, elegí tu próximo destino. Cuatro vueltas, primer cuarto de carrera. Respondió Todino, es el más rápido en la pista ahora, deja que la lucha sea por el segundo lugar. Estamos viendo, se ha retrasado Escoltor al puesto 28, se ha retrasado de Gumoy al puesto 30, avanza Jaco a la ubicación 29. Ahí va Alpacha, Carabajal, ganando la posición ante Esteban Sístola. Ahí voy al llamado de Sole Solaro, dale Sole. Estoy junto a Manuel Moriarty porque tenemos algo para contarle a todos ustedes. ¿Qué tal Sole, cómo estás? Bueno, le vamos a contar que con Super Club de Santander, tus compras tienen premios. Todas las compras que realices con tarjeta de crédito Santander suman puntos para Super Club. Podés canjear por todos los premios que quieras. Y tenés muchísimo para elegir. Tenés viajes, premios, espectáculos, comodines de ahorro. ¿Querés conocer mucho más? Ingresá a superclub.com.ar. Gracias a vos, viajé por Super Club de Santander. ¿Viste? Muy bien. ¿Mejor que él? Imposible. Muy bien, gracias, Mano. Señores, volvemos a la pista, Tito. Sí, lo miraba Sístola, que tenía un gran auto el fin de semana, no se le dio ayer en la serie. Ahora se le rompió el spoiler delantero. Eso le hace quitar carga, veremos hasta dónde puede llegar. Señores, tránsito de la quinta vuelta de esta final del TC Pista, que está ganando desde el pique inicial Germán Todino. Mira tanto, Jacos está en el puesto número 28. Lo seguimos porque es protagonista del campeonato, porque tiene un auto con potencial para buscar la victoria. Pero el cambio de motor lo obligó a alargar desde el último puesto. Lo acaba de superar a Berriello. Ajá. Ahí está. Los daños en el splitter, como bien, nos anticipaba Ernesto Besone. Con servicio personalizado a Chevrolet, sentí la confianza de dejarle tu auto. Quienes más lo conocen, están al lado de los mecánicos que hacen el servicio. Solicitá tu turno online en chevrolet.com.ar y aprovechá las facilidades de pago. Fíjense, el cuarto de esta fila de Brabandere, récord de vuelta para él. Cuando está solo, puede hacer el circuito de la mejor manera, minuto 30, 30. Ahora está a dos segundos de la punta y está un segundo por detrás de Santiago Álvarez. ¡Opa! ¿Quién se fue allí? Me parece uno del equipo de Moriarty, me parece. Una polvareda que nos tapó la visión. A ver. Esto pasaba en el ingreso de la regú. De Gumois con López. Con Maxi López. Los dos afuera. Una pena, los dos largaban en la retaguardia. Se le pone de costado antes, ¿eh? Sí. Cuando quiere corregir, lo toca. Y se meten en una polvareda, en la tierra neuquina. Estaban los dos por allí. Tanto el de Ricardo de Gumois como el de Maxi López. Y por lo tanto, la maniobra está bajo investigación del comisariato deportivo. En la punta, nada cambia. El Germán Todino. ¡Opa! ¡Ah! Dije, nada cambia. Ahora se ponen a la par. Todino y Landa. Y sí, Álvarez con Debra Pandere también. Y Pedro Ibarne lo tendrá a su costado. Humberto Krugowski hay que ponerse de dos en dos. No hay otra. Le viene muy bien a Ibarne esto, ¿no? Porque había perdido contacto con los cuatro de adelante. Y la carrera tiene un momento de calma con esta neutralización. También le viene bien a Álvarez. ¿Por qué? Porque conociéndolo a Landa, el carácter, la personalidad, va a intentar por fuera. Se puede ganar, se puede perder. Y para mí, si Santi Álvarez recupera la posición, en este momento es el auto más rápido de la pista. Sol y Solaro, aprovecho y voy contigo. Como en cada fecha de Turismo Carretera, Dock Selection dona mil kilos de alimento balanceado. Y en esta oportunidad va a ser repartido entre Patitas Plotier y Funpavia. Y acá estamos junto a Gabriela Salazar y Bettina Ferrari, respectivas responsables de cada fundación. Y Diego Santini también nos acompaña, piloto Dock Selection. Bueno, bienvenidos una vez más al Turismo Carretera. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta convocatoria. Queremos dar gracias a Dock Selection por la nueva oportunidad de recibir alimento y por todo el aporte que hacen a la causa. Bueno, Bettina, te toca a vos ahora. Sí, bueno, muchas gracias. Igual que dice Gabi, gracias a Dock Selection por convocarnos y, bueno, por permitirnos disfrutar de esta donación. Bueno, Diego, cerrás la nota vos. No, agradecerle obviamente a Dock Selection, como en todos los fines de semana de ETC, haciendo esta donación que seguramente le sirve mucho a las chicas y también a los animales. Así que, nada, agradecerles y felicitarlos por esta linda acción. Y ustedes recuerden, Dock Selection, un solo alimento, todos los nutrientes. Bien dicho, mientras reparan, intentan por lo menos acomodar el auto de Maxi López, tendrán que rescatar el de Ricardo de Gumois. Yo aprovecho para saludar a Aspirro McFirmat, aceros industriales de calidad. ¡Bienvenidos al TC! Tanto López como de Gumois en un fin de semana sumamente complicado para los dos, por distintas alternativas. Y Maxi López había sumado muy bien en la primera. Sí, exactamente, pero escúchame, y de Gumois estaba séptimo en el campeonato. Sí, claro, se perjudicaron a los dos. Él también había sumado mucho en el arranque, por supuesto. Es bueno cómo está el campeonato. Fíjate la diferencia que saca Iribarne, porque está sumando fuerte de nuevo con el quinto lugar que tiene la pista. Sobre Álvarez, Londero, Muchud, Carinelli y Jacos. Jacos en el puesto número 6, un Jaco que está 27 en la pista. Y iba a preguntarte por Andy, ¿dónde está metido Andy Jacos? Que la paro, que también cambió motor y largó en última fila, está en el puesto 26. Y también es bueno el avance de Cristian Discala, que está ubicado vigésimo cuarto en una carrera que comenzó en la antepenúltima fila. Allí tenés la clasificación. Vesto Dino con la flechita en horizontal, quiere decir que largó puntero y sigue ahí. Landa ganó un puesto, se lo ganó Santi Álvarez. Debra Bandera y Iribarne se mantienen cuarto y cuinto, tal que largaron. Ahí tenés toda la colocación, la clasificación, los números. Pero ahora es cuestión de ponerse a la par, ponerse muy atentos, ponerse en alerta, porque se relanza la final del TC Pista. Estamos en la vuelta, 7 cumplidas, primer tercio de carrera. Alerta rojo, que venga el verde para que se relance la final del TC Pista. A ver qué pasa, adelante el verde, pero bien verde. Todino y Landa, Landa y Todino. El tercer puesto puede cambiar de mano, lo busca Debra Bandera y va por afuera, sí. Pero por afuera va Landa también y quiere ser repuntero. Va el del trote Renzin, hay que pisar con cuidado. Mantiene la cuerda por la curva que viene, mirá Debra Bandera y lo obliga a Todino. Va Debra Bandera por uno, va dos por uno. Debra Bandera se la juega con todo, doble o no dobla. Alcanzó Landa a meterse por arriba y por la fuerza por fuera. Opa, se pone de la tierra, Debra Bandera y puntero. Todino en segundo, Landa envuelto en una nube de polvo. Tremendo arranque, reinicio de esta final del TC Pista. Debra Bandera y una maniobra espectacular. Landa y un despiste inesperado. Cuando se miran dos de reojo, se complican los dos y viene el tercero y lo supera. Debra Bandera, que tenía el récord de vuelta, aprovechó primero la lucha por la vanguardia y después el desliz de Landa, que siguió de largo en un error de cálculo, uno supone, en el momento de la frenada. Era previsible, Landa iba a ir por fuera, se cuida a Todino de no tocarlo, aprovecha el tercero, pero curiosamente se queda Santi Álvarez, larga mal. Y esa maniobra la esperaba de Álvarez y no del que justamente quedó cuarto. Así que bueno, son cosas de la carrera y después con la personalidad de Landa, se tiró por fuera, con todo en la dos, siguió de largo. Señores, la carrera tiene esta alternativa. Firmen, nuevo puntero. Se llama Agustín Debra Bandera, el guerrero medieval, me gusta decirle. Ahí está, Debra Bandera en la punta. Y Todino y Álvarez peleando mano a mano. Eribarrio subiendo muy buenos puntos ahora en el cuarto lugar. ¿Dónde quedó Landa? ¿Dónde quedó Marcos Landa? Que no lo veo. Pasaba Neva. Landa 27, detrás de Jacos. Cuando te digo que es Coltore va a boxes. Y Santi Álvarez quiere tomar el segundo puesto. Se tira en la frenada a Santi. Se tira en la frenada a Álvarez, le apunta a las colas de Debra Bandera. Vamos a perder la carrera de Debra Bandera y lo ven pelear. Palma, palma, Todino y Álvarez recupera a Cintodino. Porque se pasó un poquito, la pista está difícil, Tito. Ahora te puedo asegurar que esa lucha es lo que necesita Debra Bandera para escaparse. Claro. Él tiene que resolver el tema del segundo puesto. Esa curva justamente, cuando uno intenta por dentro, tenés que estirar y hay un salto. Te quedás sin radio, te corre y te devuelven la gentileza en la curva 13. Mirálo, Gustavo Lema. Mirá la carrera y piensa. Claro, está... ¡Upa! ¿Qué pasaba allí el auto de Valle? Mientras tanto vemos en reiteración de qué manera cambiaba la punta de Debra Bandera al frente. Y Landa fuera. Ahí estaba la situación. La cará es verde nuevo. Ahí la tenés. Landa se la jugaba a matar o a morir. El salto le sacó el auto de las manos y lo tiró al medio del campo. Y ahí estaba Landa cascoteando al toro. Mientras Debra Bandera está puntero y Tobino segundo y Álvarez tercero. La carrera está abierta. Marcelo, quiero explicar algo. Es muy importante que cuando uno intenta una maniobra ahí, en el interno, tenés que parar. Porque si te pasás de velocidad... Si te pasás de mínima velocidad, el salto te saca de pista. Señores, circunstancias de carrera que le hacen cambiar en este momento al dueño de las finales. Agustín Debra Bandera y cuando estamos cerca de la mitad, Landa adentro. Bueno, espera el llamado de Enano, de Nico, de Fede. ¿Qué pasa con Landa? Importante protagonista en el arranque del campeonato. A boxe. Mientras tanto, Álvarez sigue insistiendo ante Todino. Lo pelea Álvarez, a Todino hasta el final. Esto le permite a Agustín Debra Bandera hacer ventaja, hacer diferencia y estirar todo lo que puede. Mientras Alipraco piensa. Si no me falla la memoria, es la primera vez que Debra Bandera lidera una competencia del TC Pista. Y lo está haciendo en su retorno a la categoría. No había estado en la fecha inicial en Vierna. Ese es Germán Todino, el de Rivera, sumando puntos, abriendo su cuenta de la temporada después de los que perdió. Vierna trabaja en el auto de Landa. Para sacar la trompa. La trompa está rota, está lastimado en el labio. ¿Ves? Ahí abajo, debajo de la boca, el radiador. Era previsible porque el fuera de pista fue grande. Y ahí deben estar revisando algún elemento que no haya algo que haya dañado a los radiadores. Desde la reta guardia con motor de repuesto. Craparo ya está a 21 y Jacos puesto a 24. El tránsito de la vuelta 10. Mitad de carrera exacta vamos a tener cuando volvamos a la recta principal. Posiciones aún no resueltas. Ni adelante, ni en el medio, ni atrás. ¡Oh! Bueno, le vienen sacudiendo de una manera. ¿Quién sí? No se perdonaban, ¿eh? Para nada. Mientras tanto ya tenemos justo ahora la mitad de la carrera. Calibra Bandere sobre Todino. Ocho décimas a Álvarez. Un segundo, quince. Iribarne a dos segundos, dos. Sumando para la corona Iribarne con el auto cargado con los 20 kilos por la victoria. Lo va al ataque nuevamente. Santiago Álvarez a la posición de Germán Todino. Iribarne se metió en el corte combo. Y no está por la tierra ya. Tratando de volver. Tratando de volver. Pero mira vos. O sea. Pero bueno. Y viene Jacos. Castigando al auto de una manera. Jonathan Baskin. Y otra vez a fuera. Además viene con los neumáticos completamente sucios. Bueno. En fin. Jonathan Baskin tratará de salir de esa trampa. Ahí está lo que le pasaba a Valle. Mirá. ¡Oh! Saltaba y lo llenaba de cascote. Y Santi Álvarez. Y Santi Álvarez también. Bueno, pasa de todo. Nano Escalada me llama. Decime, Nano. A ver por qué está Marcos Landa arriba del auto. Es abandono parece para él, Marcos. Te la jugaste. Y no salió. Contámela. No, no salió. Le pido perdón a todo el equipo. A todas las publicidades. Corrí para ganar y no salió. Nada. Me quiero matar. Ahí estaba. Me tiré para ganar y no me salió. Ahí estaba. La frustración de Marcos Landa. Me quiero matar. Le decía. Estaba con una desazontito. Pero bueno. Hay que aprender. Cada carrera es una historia, ¿no? Es. En el intento. Se gana, se pierde. Pero lo valioso es que él lo reconoce. Está muy bien. Así es. Bueno, honestidad la de Marcos Landa. Mientras tanto en la recta principal. Se tira. Faltas Álvarez se tira con Todino. Y toma el segundo lugar el del JP Carrera. En la punta de Brabandera se escapa. Sigue la pelea de Todino Álvarez. Todino recuperó ese segundo lugar que parecía que perdía en el ingreso de la uno. Mirá cómo está ese tramo del circuito, ¿no? Está bravo. Y todo lo que perdió Jonathan Vázquez quedó sobre la pista. Podés decir. En el primer ida a la banquina. Bueno, la pista de Neuquén es verdaderamente una incógnita en cada curva, en cada sector. Ahí está en el sector Mercedes Benz. Ahí no hay problema. Ahí hay camiones de confianza. Fue raro lo que pasó. Había ganado la posición en el ingreso. No podemos observar qué pasó en el medio para que Todino recuperase la posición. Mientras tanto sigue el avance de los que largaron en última fila. Craparo ya está a 18. Jacos en el puesto número 20. Lo acaba de superar a Cristian Dizcala. Mientras tanto el puntero de Brabandera le pone ventaja ante un duelo interminable de Todino. Con su rival de todo el tiempo. ¿Qué pasó? No, no. ¿Y cómo pisan abajo? Pisan abajo y se pone que cae peor. Sí, sí. Porque justamente Esteban está sin carga delantera. Se queda sin trompa. Se queda sin pista. Sístola con Augusto Carinelli. Lo veíamos allí. El salteño Rosarino también colaborando con la sociedad de la pista. 14 puestos ganó Craparo. 12 Jacos. 8 Dizcala. 6 Berriello. 4 Valle. Estamos hablando de los pilotos que más lugares han avanzado hasta aquí. Carinelli complicado. Me parece que el auto de Santi Álvarez tiene el splitter roto. Ese es el motivo, la explicación por qué en el centro de curva de la curva 1 podría ir de trompa. Del lado derecho me dio la impresión. Ya lo vamos a ver. El auto de Santiago Álvarez que está peleando por un lugar en el podio como mínimo. Y tal vez ese defecto que no le permita rendir al 100%. Ahí está. Andy Jacos. Ahí va. Remando del fondo. Está 19 ahora. Andy Jacos en la pista. Estará detrás de Craparo. Es como que Craparo le va abriendo el paso. Y los dos van a avanzar. Ahí tenés toda la data. Marcha colocada. Velocidad. RPM. Y girando muy bien. El chasis como todo el fin de semana impecable. El motor de repuesto también es válido. Porque está girando casi al ritmo de punta. La carrera en zona segura. Entramos también en zona ruz. Punto con punto ar. Vuelta 13 de carrera. Quedan 7. Para el final de el desepitamento. Un corplast. También presente en el turismo carretera. Y Ricardo de Gumois. Sí, de vuelta. Un fin de semana, decíamos, muy complicado para el piloto santafesino. El que viene afianzado bien. Pensando en el campeonato. Es Iribarri en el puesto número 4. Efectivamente tenemos, ¿ven? Ahí está el activado. Del lado derecho. Eso afecta a la carrera delantero. Sí, ¿no? Ahora veremos si podemos seguir con la cámara en el curvón. Vemos si le afecta o no en la curva 1. A ver. Con tantito. Viene muy bien por lo derecho. Va más rápido que el Torino. Vamos a ver en la 1. En ese punto neutralizan. Ahí hay que ir a fondo. Ahí se le va a Todino. ¿Ves que usa más pista? Pierde un poquito de carga. Un poquito de carga delantera. Es importante que el equipo te avise. Porque depende de tu sensibilidad. Saber qué está sucediendo en el auto que ya no tiene el mismo comportamiento. Claro, porque a veces te engaña. Vos crees que es otra cosa. Tal cual. La goma, por ejemplo. Tal cual. Cargo de bordo con Álvarez en la presunción de Todino y ese detalle. Ahí a baja velocidad se siente menos. Bajo. Afecta menos. Lo veíamos al ingeniero Guillermo Kiglin. Responsable técnico del JP Carrera. Seguramente atento a esa situación de su piloto. Mientras Debra Bandere no quiere sobresaltos. Lleva un segundo largo. Casi dos de ventaja ante la dupla Todino Álvarez. Ahí están los Todinos. Los Todinos. Yo ya no sé cuáles son. Él es Gastón. Gastón. El tío. El tío. Exactamente. Pero creo que al lado estaba el hermano. Sí, sí, me doy la impresión. Bueno. Y está Sebastián también, el padre. Exacto. Están todos los Todinos. El hermano de Gastón es Sebastián. En Rivera no quedó nadie. No. Vinieron todos verlo Germán. Sí, señor. Germán está en el segundo puesto. Sosteniendo un largo duelo con Santiago Álvarez. Germán sin dudas tiene mejor auto a la hora de doblar. Por derecho va mucho mejor. En este momento el auto de Santiago Álvarez. Vamos a seguirlo. Fíjense cuando pone quinta. Ahora va a poner sexta. Fíjense cómo se viene. Álvarez por afuera. Atención con esta. Acá puede hacer tijera. No se mueve Todino. No se abre. A ver en la bajada. Camino a dos. Juntame, Tito. Si sigue por fuera. Lo obliga a quedarse sin radio. Si no hace buena mínima. Le puede hacer un cambio de maniobra acá. A ver el duelo del segundo puesto. Lo vemos desde el estado de los ángulos. Dijo Tito. Le puede hacer tijera la buca. Lo valioso de Todino es que interpreta cuál es a la hora de frenar la mínima para no pasarse en el salto. Detalles de una disputa por el segundo lugar entre Todino y Santiago Álvarez. Todo a favor de Agustín de Brabandera. Pero todavía faltan casi seis vueltas. Mientras tanto Michelut está en la zona de boxe. Mientras tanto le recordamos que el mejor resultado de De Brabandera y de que corre en la categoría es un sexto lugar. Ni siquiera pudo estar en puestos de podio. Y ahora está ganando esta competencia en centenario. O sea, el podio todavía no lo invitaron. Lo mira desde abajo. Ah, bueno. Entonces dice, ahora me lo quiero llevar. Vamos a ver qué hace el guerrero medieval. Aquí viene Agustín De Brabandera en la punta. Ahora Hermantodino, mano a mano con Santi Álvarez. ¿Sabés hasta dónde? Hasta el podio van a seguir así. Porque De Brabandera nunca pudo correr cuando quiso, sino que corrió cuando pudo en la categoría por razones presupuestarias. Buen sobrepaso del autaro de la iglesia ante Valle para ganar un lugar el leuchino. Pero ahora tiene que defender la posición. Estamos en la vuelta, 15 cumplidas. Quedan cinco para terminar. Y además Santi Álvarez entendió por dónde está la succión. Está por el lado derecho porque el viento viene perpendicular a la recta. Ahí se vienen peleando, Avenida Londero, tratando de ganar posiciones. Cuando pasamos por arriba del cartel de Esco. A ver qué dice Germán. Están sin coger, faltan cinco vueltas. Le hablan del equipo de Alifrago a Germán Todino, que con su torino está conquistando un buen resultado de segundo lugar. El más rápido de la pista es el líder. Minuto 39 para De Brabandera. Para poner un segundo ocho de luz sobre sus escoltas. Le fue el gato. Cruzita adentro. Lo tengo a pasar frente a nuestra cabina de transmisión. A Gastón Cruzita en su segunda carrera con su retorno a la categoría. Mientras De Brabandera. A Chicó me parece a Mito Dino. A Chicó se le alejó justamente a Álvarez. Hizo muy buen misto. Muy bueno. 1'8 había hace dos vueltas. 1'4. Upa, Aldo Ortiz. Bueno, salga de ahí, Aldo. Métalo de vuelta en la pista. Está en no suciar mucho. Pero no es fácil. En la banquina estaba Aldo Ortiz tratando de volver con su doge. Mientras tanto, sufren en todos lados. Es un rezo. Y la mamá de Santi Álvaro me parece que era. Estaba en un... A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado. A mí se me... A mí se me... Ahí estaba. Arriba del piano. Mirá como una bocanada de tierra ensoplado desde el otro lado. El viento se lo suyo. El Ford que está manejando De Brabandera fue un auto con el cual Nico Bonelli corrió en Turismo Carretera en 2014. Después lo usó De Brabandera para ser campeón del TC Pista Mouras en 2016. Con ese auto, auto propio, está volviendo a la categoría. Con el trabajo de Fabián Fuentes, motor de Alejandro Garófalo y el trabajo de Poto, de Papá Orlando. ¡Opa! Y Jacos... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Palaz! Ahí lo tenemos. Sí, sí. El gran palaz. Delantera derecha que le arruina el fin de semana. Sí, señor. Ahí está el auto... Bueno, que es Gemelo del Código de Racing. Ahí están los problemas que ya traía con el neumático. Los tiraron afuera. Después pudo volver. Camino a los boxes. Esto es el final para cosas grandes. Cosa para tener en cuenta, Marcelo, el tema de las piedras porque te pueden generar justamente algún problema. Señores, De Brabandera es puntero. Todino segundo. Álvaro es tercero. Esto no cambia hasta ahora. El cuarto lugar es de Esperi de Ibarre para ser cómodo líder del campeonato. Humberto Krujoski trabaja muy bien desde el quinto puesto. Y por qué no atacaron a Ibarre en el final para quedar tres vueltas cuando salgamos de esta zona. Los que venían remando desde atrás quedaron estancados. Escraparon en el puesto 15. Habilitaron mal en la salida. Sí, le dieron la salida y no correspondía. Tenía que estar limpia la recta principal. Bueno, no pasó nada, menos mal. Decía rendimiento puro porque el 35 significa se va limianando el auto y le queda bien equilibrado. Está chicando. Ojo, puede haber una muy linda final. Sí, señor. Todavía nada está resuelto. De Brabandere sabe que tiene que mantenerse frío, calmo y no entregar de ninguna manera la posición. Ahí viene él. Vienen tirando a Júditos. Andy Jankos y Helio Andrés Graparo que va adelante. Exactamente. Y Discarra también. Los tres que más altos han superado, entiendo, en lo que va de esta competencia porque de hecho largaron atrás de todos. Campeones de récord en esta carrera, los tres. Con mucha tranquilidad, Andy. Con un equilibrio total, como señalamos, todo el fin de semana. Un gran chasis. Él con mucha frialdad también. Mientras tanto, Palazzo volvió a la pista después de cambiar el neumático en el puesto número 29. Señores, nos vamos a meter en las dos vueltas finales. Nos vamos a ver entrar a la recta Shelby Power. Atención con esto. Ahí vienen. Pasaron los tres a fondo, entrando en la definición, la resolución de la carrera. No hay margen para el errore. Lo sabe Debra Bandera que quiere ganar por primera vez. Lo sabe Todino que quiere tomarse la revancha. Lo sabe Santi Álvarez que pelea. Una buena porción de puntos en el final. Debra Bandera se le fue. Qué cuidado, problemas para Graparo, ¿eh? Porque ahora Jacos está aquí, 16, Graparo, 15. Mientras tanto, la lucha es por los puestos de podio. No se conforma Álvarez. No, no. Ese es el camino justo, ¿ves? No hay que ir al piano externo para que te quede radio en esta. Tiene una interpretación, justamente, Germán, de no pasarse del límite. En la gráfica, los puestos de aquellos pilotos que más autos pasaron, que más han avanzado en esta carrera. ¡Oh, mirá Todino! De costado lo trajo al toro. Pero no se pasa de ancho. Si no te quedas sin radio en el siguiente. Claro, te puede superar. Señor Estrebo, final de carrera. Vamos para la última vuelta. Nos queda esta. Tadio, una más. Está como yendo mucho de cola, girando a la izquierda. Ojo, algo está pasando. No sea cosa que haya perdido algún neumático, presión. Claro, porque es tan espectáculo. Vienen a veces de costado. Sí. Pero Debra Bandere no tiene sus vicios en el auto. Y le permite a él mantenerse adelante. Señores, nos preparamos para la última vuelta de la final del TC Pista. Aquí viene Debra Bandere. Aquí viene Todino. También, hermanos. Última vuelta de la final del TC Pista. Se define todo. Debra Bandere quiere ganar por primera vez y subir al podio ese que no conoce. Álvarez lo quiere desplazar a Todino y le va a empujar hasta el final. ¿Qué viste, Tito? Y veo que viene mucho de cola. De repente, bueno, vamos a ver si ahora intenta por fuera Santi. Ahí va. Le puede hacer una tijera. Veremos. Lo intentará por fuera. Arriba al saltito. Álvarez, bueno, fuera. Se depende de Todino. Se depende de Todino. Se viene bastante cerca, pero... El torino se vuelve a alejar. Germán Todino con su torino. Santi Álvarez con el 2. Y adelante el Ford de Debra Bandere. En Concepción del Uruguay. Están atentos. Porque además de los Bonere, también viene Debra Bandere. Para meterse. Ahí está. Claro. Ahí está el papá. No quieren ni mirar. No, no, ahí está el papá. Ahí está el papá. Ahí está el papá. Un sufrimiento con lo que sufrió menos cuando nació Agustín. Trabo final. Que dan media vuelta. Y esto se termina. Gana Debra Bandere. Con un gran trabajo y una gran pañola. Sí, señor. Para aprovechar las circunstancias y saltar la punta. Y después manejar la carrera. Y después evitar a sus rivales. Cartin-Enterriano. Fórmula Metropolitana. Y después toda la escalera de la ACTC para desembarcar en esta competencia del TC Pista. Va a llorar el viejo. Lo vas a hacer enloquecer, Agustín. Aquí está el guerrero medieval. Va a ganar Agustín Debra Bandere por primera vez. Será en Neuquén. Será en Centenario. Gana el Albor. ¡Ganá! ¡Debra Bandere! ¡Ganá! ¡Debra Bandere, sí, señor! Con ese apellido de origen belga me contaron. Nico Neos me llama. Ya me imagino dónde estás, Nico. Foto. Foto. Felicitaciones por la victoria de tu hijo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Este es el sacrificio y el esfuerzo de mi gran ciudad que tengo. Que nunca me bajaron los brazos. Y atrás del gran sacrificio que hacemos. Y Agustín sabía que cuando tenía el auto en los medios es un gran piloto. Gracias, gracias. Foto de Debra Bandere. El señor, el viejo está emocionadísimo. No quiero ni imaginarme cómo estará Agustín queriendo saltarse de dentro del auto. El viernes a la mañana cuando lo vi al papá de Brabandere le dije cariñosamente, bienvenido otra vez al TC Pista. Y me decía, esperemos poder continuar. Porque lo comenté en su momento, no corre cuando quiere, corre cuando puede. Venía corriendo salteado. Y en este retorno logra la primera victoria en la categoría en su carrera número 26 en TC Pista. Todino fue el escolta, Álvarez completa el podio. Cuarto Uribarne y la punta del campeonato. Por delante de Crujos, Quilondero, Valle de la Iglesia, Muchut, Candela en el puesto número 10. En la segunda página el capitán Nefa. Delante de Vázquez, Carabajal, Sistola, Craparo y Jaco que remaron como locos. Discala hizo lo propio, Pionbato, Pedrito, Boero y Berrilo. Del 21 al 30, López, Carinelli, Hernández, Garbelino, Vázquez, Ortiz, Michi, Lutz, Coltore, Palazzo. Después pasar por la zona de boxe en el puesto 30, Crucita y los abandonos. Holanda y de Gumois que tuvieron que desertar esta competencia. Y el paseo triunfal de Agustín de Brabandera a la par del líder del campeonato. Ahí estaba Fede Ibarne. Ahí lo tenés a Fede, ahí lo tenés a Agustín. Repartos de alegrías para ellos. Uno para mantenerse al frente del campeonato, el otro para ganar su primera carrera, Tito. Qué lindo, ¿no? Que con tanto sacrificio se dé esta recompensa, su primera carrera. Y manejó y ganó una muy linda carrera. Felicitaciones. Sin duda, y un respaldo para, bueno, para poder sostenerse en una actividad siempre tan difícil y tan competitiva como es el automovilismo deportivo. Una victoria que viene como anillo al dedo de Brabandera. Que tendrá un despertar en la semana distinto al habitual. Este es el arranque de su tercera temporada en la categoría. Y tuvo en total seis ausencias en los dos primeros años. Porque, bueno, corremos tres, faltamos a una, hacemos cuatro y no alcanza el presupuesto. Y ahí está, en el arco del triunfo de Ruz, llegó Debra Mandere. Ya había llegado Totino, ya había llegado Santiago Álvarez. Pero fíjate que van todos a saludar. Claro, está Johnito. Muy bien por él. Lo reciben como flamante ganador a Agustín Debra Mandere. El costado a la derecha, el auto de Federico Ibarri, el líder del campeonato. Cuarto clasificado en el total de vueltas con 20 kilómetros. Es el mismo auto con el cual fue campeón de TC Pista Mouras en 2016. Ahí está, véalo, joven fura. Pará, Lalo, 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 pará. Llévenlo juntos porque está abierto. Ahí viene, huye, cabeza contra la jaula. Tranquilo, tranquilo. Vamos, caballá, vamos. Vamos, vamos. Lo va a romper. Ahí está, Debra Mandere, que hizo bajar el auto, un cabello del vierro. Le va a salir un chichón a Debra Mandere. Pero, ¿qué le importa? Un rato por ahí le duele un poco ahí la frente. Pero, ahora está feliz. Nuestra cámara que nos sigue de una punta a la otra. Está que se encuentra con el auto de la iglesia. Fijate, ¿no? Cómo le vienen a saludar todos sus colegas. Además, han hecho juntos la escuela. Son compañeros de grado, definitiva, ¿no? Son todos en la misma salita. Son todos juveniles, pilotos, que se van... Bueno, que van madurando, que van creciendo. Y son figuras que ahí están, ¿eh? Están agazapados para saltar hacia arriba. Como Debra Mandere, que salta a lo más alto del podio, nos decía Tenerga hace un rato. No sabía lo que era el podio. Había llegado sexto una vez. Era su mejor resultado. Bueno, este es su gran mejor resultado. Ganar la carrera. Una carrera que tuvo intensidad todo el tiempo, ¿eh? Debra Mandere, Todino y Álvarez. No se guardaron nada, ¿eh? Y Di Palma lo recibía, ¿no? Jocito fue el primero que estaba allí esperándolo. Ahí está. El techo. ¿Viste el ruido que hace? Ahí está Debra Mandere. Chichún Debra Mandere, le vamos a decir ahora, después de cabecear la jaula. Bueno, nuestro dron nos muestra el recinto vencedor y el campeonato. Con Iri Barney, escapado, digámoslo, porque son muchos puntos, son 14 de diferencia, con un Jaco que recupera y salva el fin de semana. Con Álvarez, Londero, Muchiut y Sístola en los seis primeros lugares del campeonato de Tese Pista. Vamos arrimando al podio con Nano Escalada, dale. Bueno, porque ya han llegado los tres integrantes del podio, como siempre, Aguas de las Misiones y Monster Energy. Para hidratar a los pilotos, primero Santiago Álvarez, una gran carrera, difícil, desgastante, con el Babero un poquito roto perdiendo carga, pero siempre intentándolo y casi agarrando la punta en una maniobra. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, en el relanzamiento nos pasa muy bien, Aguas. Lo respeté, no quise ir al roce. Después, bueno, en la dos, hubo, hubo, llegaron los tres a la par, ¿no? Y bueno, yo me quedé a la expectativa de lo que podía llegar a pasar. Pero nada, hice una gran carrera, felicitarlo a los chicos que, la verdad, bueno, fue una carrera entretenida y sobre todo las cosas muy respetadas, que es lo que me gusta y bueno, los felicito por eso. Ahí estaba entonces quien ha sido tercero, Santiago Álvarez, me cruzo porque está Germán Todino. Bueno, también una maniobra que fueron a todo o nada. Con Landa, él termina perdiendo, vos terminás sumando grandes puntos y la victoria se la lleva de Brabandere. ¿Cómo la viste? Sí, gracias. La verdad, felicitar a Agustín, a Santiago. Creo que fue linda carrera. Ellos dos tenían mucho más motor que yo, teníamos que trabajar un poco más, por lo visto. Estábamos bien, pero se ve que nos falta comparación de ellos. Y bueno, felicitar a Santiago, creo que nos respetamos muy bien en la carrera. Bueno, después de Landa se tiró un poquito de más en el frenaje. Lo respeté bien a Agustín, lo cerré un poco, no pensé que estaba tan cerca. Después lo dejé entrar. Así que nada, felicitar a los chicos, agradecerles a todas mis publicidades, mi equipo, mi familia y bueno, toda la gente que hace posible estar acá. Así que vamos a operar por el campeonato. Ahí estaba entonces Ginásido Segundo y ahora sí, de Brabandere. Hablaba tu papá súper emocionado y Sergio decía, no corres cuando querés, sino cuando podés. Y mirá qué victoria viene. En el momento justo y con un maniobrón. Felicitaciones. La verdad que sí, muchas gracias. Estoy muy contento. Que nada, agradecerle a mi papá, que fue, pasamos un verano bastante de mierda, perdón por la palabra. ¿Por qué? Porque teníamos casi todo cerrado para arrancar el año. Bueno, por una cosa, por otra se complicó. Se me entró a complicar, me veía cada vez más abajo. No pudimos ir a Viedme. Bueno, acá estamos, la verdad que estoy muy contento, muy agradecido. Después de tanto esfuerzo necesitaba un resultado así. Como vos decís, corro cuando puedo, no cuando quiero. El año pasado hubo tres carreras que no pude ir, pero bueno, estoy re contento. Felicitar a los chicos, a los dos, agradecerles por... Santi me respetó muy bien en la largada, en el relanzamiento, perdón. Y después Germán cuando, en la maniobra con Landa. Y bueno, después la verdad que aproveché un muy buen auto que tenía. Por ahí también aproveché que ellos dos se venían peleando. Pero bueno, esa fe de una maniobra que... De las que siempre me toca perder hoy esa fe. Acá estoy, la verdad que estoy muy agradecido a un montón de gente. Que la verdad que no me quiero olvidar de ninguno, pero ahora es tanta la que se me viene. ¿Las lágrimas de tu papá son por el esfuerzo que hacen para poder estar? Sí, sin ni hablar. La verdad que como te digo, pasamos desde la última fecha del año pasado. Que habíamos terminado andando muy bien. Y no podíamos arrancar el año porque se nos habían entrado a venir la fecha y no podíamos cerrar. Pero bueno, la verdad que todo esto es de él. Como te digo, pasamos dos meses tremendo. Es lo que nos apasiona, es lo que nos gusta. A veces te dan ganas de tirar todo, pero bueno, a la hora ya estamos de nuevo. Agradecido a Alejandro Garofalo por el motor. A Toti y al Colo, el trabajo en el auto lo hicieron, fue fenomenal. A Oscar Finecci por cedernos su taller y sus herramientas para trabajar en el auto. A Mauro y a Néstor Yalombardo, a Fabián Fuentes, a mi papá, a mi mamá. Mandarle un saludo a mi mamá y a todas las mujeres en el día. La verdad que estoy recontento. A todos mis sponsors, que la verdad que son los que nos permiten estar acá. Acá te mira todo el país, aprieta el puño y gritalo. ¡Vamos todavía! Ahí estaba entonces Agustín de Brabandera, el ganador de la segunda fecha del TC Pista. Señor, los jóvenes pilotos del TC Pista y este podio de Debra Bandera, Todino y Santiago Álvarez. Y mirá que abrazo, Marce. ¿Qué pasó? Contame, contame. Abrazo entre papá y el hijo. Emocionante. Los Debra Bandera. Y sí, claro, lo veíamos al viejo lagrimiendo. Cuando faltaban, no sé, faltaban tres, cuatro vueltas y ya lagrimiaba. Nos toca muy de cerca todo esto porque los venimos acompañando desde la fórmula metropolitana. Claro, desde bien, desde que arrancamos. Muchos años, ¿eh? Estamos hablando de 2012, 2013. Señores, la entrega de premios a cargo de Néstor y Daniel del Campo, principales distribuidores de Shell aquí en Neuquén. Entregando las copas, los trofeos, también el señor gobernador Omar Gutiérrez participa de la ceremonia. Ahora, aplausos para ellos portando nuestra enseña patria, las Malvinas, que fueron, son y serán argentinas. Aplausos para Debra Bandera, Todino y Álvarez. Y esa bandera que, por supuesto, merece ser mostrada. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Y los tres pilotos hacen ese reconocimiento. La ceremonia de coronación, el podio. Y ahora, y ahora, escapate que te mojan. Tanto Debra Bandera, ahí está, la ligó Debra Bandera, no alcanzó a agarrar la botella. Ahí está. Ahora sí, se defiende Agustín. Festejan en el podio de lo más alto del TC Pista, Debra Bandera, Todino y Álvarez. La cámara súper lenta, si querés poder contar gotita por gotita. Para Todino, una especie de revancha, después de haber llegado sin puntos a esta competencia por la exclusión en la carrera de Viedma. Un podio donde cada uno tiene motivos para festejar.